Master Music Producciones presenta Master Music Producciones presenta Ay, escuchando, de orgulloso Entre brazos estarás llorando Este día que tú me dejaste Mi corazón tiene mil amores Mi corazón tiene mil amores Ay, guaracino, repentinoso Pensaste que te buscaría Este día que tú te largaste Ahora vivo, vivo muy feliz Ahora vivo, vivo muy feliz Nunca pensé que me traicionarías Ahora entiendo que nunca me amaste de verdad Ay, escuchando, de orgulloso Entre brazos estarás llorando Este día que tú me dejaste Mi corazón tiene mil amores Mi corazón tiene mil amores Ay, guaracino, repentinoso Pensaste que te buscaría Música No sé con quién amanecer, no sé con quién permanecer El huacaína me está llamando, el guaracido llora por mí No sé con quién amanecer, no sé con quién permanecer El huacaína me está llamando, el guaracido llora por mí Y así nos vamos enrumbando, con la gente linda de Ayacucho Huancaraya, Xcuchaca, Víctor Bacardo, Aparo, Cora Cora Paripopochas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!